Mañana de domingo donde los rojillos saltaban al rectángulo de juego a sabiendas de que el resultado tenía que ser positivo, ya que las aspiraciones del equipo local pasaban por conseguir la victoria para mantener el pulso a Betis Deportivo y Orihuela para meterse quintos y luchar así por los puestos que dan acceso al playoff para haber podido ascender a la tercera categoría del fútbol nacional. Pero nada más lejos de la realidad, al Estepona le duró la gasolina 25 minutos en los cuales sí buscaba con ahínco el gol, pero era un quiero y no puedo, la falta de gol ha sido la tónica durante toda la temporada 2023-2024, balones que no llegaron a los de arriba y así no es posible conseguir ningún tanto. Algunas oportunidades aisladas pero sin generar peligro ante la meta visitante de rojillos, que sí pusieron más ahínco que los visitantes pero con el resultado gafas se iban ambos equipos a los vestuarios. En el segundo tiempo más de lo mismo, el Estepona seguía intentándolo, encerrando a su rival en un área, pero el ansiado gol no llegaba, lo que sí llegó fue para los visitantes en el minuto 6 de la reanudación, 51 Deportivo. El delantero visitante Iván Aguilar en una pugna con el defensa rojillo Lucas Pérez, que ganó el ariete murcieno llevándose el cuero y batiendo de disparo raso ajustado al palo izquierdo del meta Alfonso Lliceras. Subió al 0-1 al luminoso del Muñoz Pérez, que molestó a parte de la afición local. El Estepona lo seguía intentando pero no llegó al ansiado fruto, lo que sí llegó fue el final de la contienda con 9 minutos de añadido por un percance de un jugador de la Unión, pero infructuoso para el Estepona que a falta de una jornada para concluir la liga, con 48 puntos a 2 del Orihuela y a 4 del Betis Deportivo. La semana que viene se medirá el equipo sevillano y aunque la ganara a domicilio y el Orihuela perdiera, la quinta posición sería para los murcianos por el gol a veras a favor.